Ciudad del Norte, yo me vine a trabajar Mi vida la dejé, entre selva y Gibraltar Soy una raya en el mar, fantasma la ciudad Mi vida va prohibida, dice la autoridad Solo voy con mi pena, sola va mi condena Correr es mi destino, por no llevar papel Me brindó en el corazón, de la grande Babilón Me dice en el clandestino, yo soy el quebralei Mexicano, clandestino, hondureño, clandestino Argelino, clandestino, maricopa ilegal Gracias